¿Cómo llegamos a este escenario? ¿Cómo llegamos a esta circunstancia en la que el poder judicial prácticamente en su totalidad responde a intereses económicos y responde a intereses de grupos? Mira, porque el presidente de la república, y ellos lo entendieron a partir de la reforma de Cedillo, ya lo sabían desde antes. Mira, yo recuerdo casos, por ejemplo, en el gobierno de Miguel Alemán, que ya estaban sometidos, había en esa época, fíjate, 46, 47, el 52, había ministros que conocían la corrupción de Miguel Alemán, tenían los documentos de la corrupción, pero como Miguel Alemán fue muy hábil, y luego el presidente Ruiz Cortines también fue muy hábil en el sentido de la corrupción, les dio todo. Así que los ministros aprendieron que ellos podían ser el brazo operativo sin tener que mancharse, sin tener que ensuciarse nada, y solo recibir dinero, y cada año cada presidente les fue dando más hasta llegar a los 84 mil millones de pesos, que tú dices, mira, ¿recuerdas en 2009, en el 11 de octubre de 2009, 44 mil empleados de la compañía de luz y fuerza del centro? De un plumazo fueron borrado, de un plumazo, nadie dijo nada, Margarita Zavala, que ahora defiende a los fideicomisos, fue un brazo operativo de Felipe Calderón, 44 mil, ¿cuántos empleados tiene el poder judicial? 55 mil. Hoy los defiende todo el mundo, pero en esa época, 44 mil empleados, pero además, la Suprema Corte, el poder judicial, validó el saqueo a las instalaciones de la compañía de luz y fuerza del centro. ¿Cómo llegamos a eso? Pues porque aprendieron, aprendieron siempre que eran impunes, que si servían al poder ejecutivo, que si lo servían, ellos iban a engordar como marranos, y yo digo, eran marranos en engorda, Luis Guillermo, hay que ver toda la clase de porquerías que hacían, que hacen, ¿sí? Y el 30 de noviembre de 2018, de pronto descubrieron que pueden ser independientes. Claro. Cuando vieron que se les agotó aquel marranito, que ya no iban a engordar tanto, descubrieron que eran independientes, y claro, también descubrimos nosotros, que ya lo sabíamos, y lo hemos documentado en otras ocasiones, que pertenecen a grupos políticos definidos, y que esos grupos políticos, de Carlos Salinas de Gortari, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, de Ernesto Cedillo, Ponce de Dios, nos iban a proteger siempre. Y se iban a proteger con ellos. Se hicieron un brazo político de la presidencia de la república hasta el 30 de noviembre de 2018. Así que llegamos aquí, ¿por qué? Porque descubrieron que la corrupción les daba más beneficios que atender a una población a la que tenían que atender, que es la que les paga a través de sus impuestos. Y se hicieron políticos también, y porque cometió Cedillo una serie de errores que fueron a propósito. Nunca propusieron elegir a los jueces, a los ministros, a los magistrados, como se elige a cualquier otro servidor público. Sí, se fueron muy cómodos y comodinos. El presidente de la república siempre tenía la última palabra. Y ellos se hicieron, para mí, fueron siempre la consejería jurídica del presidente. A veces me daba la impresión de que ellos dictaban los cambios, cambios constitucionales, así. Así iban a ser. Y cuando llegaban los asuntos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya estaban todos arreglados. Ya estaban planchados. Ya estaban bien planchaditos. Así, ¿cómo llegamos con la protección que le dan? Y se hacen garantes, le dan al presidente y se hacen garantes de la corrupción de este país.